y el lunes 15 de junio retomamos nuestro segmento aprendiendo de COVID el doctor Alexis Pérez se encuentra allá con nosotros en estudio para responder todas sus inquietudes y vamos a arrancar el segmento con estadísticas como nos había dicho el doctor doctor muy buenos días que gusto saludarlo gracias por su tiempo 86 wow es el día 86 que estamos teniendo en ese día y y avanza por supuesto y la preocupación que tenemos a propósito de ese tema nosotros también teníamos inquietud por parte de la ciudadanía y nos decía es verdad que Santo Domingo volvió a semáforo rojo desde hoy muchísimas gracias no no es verdad Santo Domingo se mantiene en semáforización amarilla con relación al tema del COVID-19 así es que en esta semana se mantendrá la reactivación como se ha venido dando durante todos estos días día 86 doctor entonces desde el primer caso de COVID en Santo Domingo desde el primer caso que se diagnosticó el 19 de marzo wow o sea ya vamos a entrar a los tres meses a los tres meses esta semana entramos a los tres meses doctor cuáles son las estadísticas vamos a compartir con ustedes en pantalla por favor para que nos vaya diciendo el doctor lo que tenemos y cómo arrancamos en esta semana con información de el viernes anterior que es la última información que tenemos sí bueno ahí vemos en nuestra curva de evolución de casos que es la misma curva de tendencia acumulada vemos cómo seguimos en aumento tenemos una línea y los casos están por encima la línea de una línea de tendencia que va hacia arriba y los casos están por encima de esa línea en la línea azul azul la que estamos en caso eso se interpreta que seguimos en propagación seguimos en franca epidemia vamos con la siguiente imagen por favor si nos ayudan ahí está qué es esto doctor bueno ahí igual tenemos una línea de tendencia que va hacia arriba ese es el caso diario los casos diarios todavía nos faltan muestras por recibir o sea la base de datos la estamos actualizando más de 500 muestras están pendientes los resultados que no han llegado recuérdense que se demora entre 7 y 10 días pero vemos que el 8 de junio ya tuvimos otro pico o sea tuvimos otro pico el 8 de junio que es cuando a partir de ahí unos días antes empezamos a allá a recibir todos los contagiados después de la salida del semáforo amarillo mire ya comenzamos a ver vamos con la próxima imagen por favor qué es lo que dice esa imagen bueno la imagen que siempre lo comparto con ustedes es el toda el porcentaje de muestras de PCR moleculares positivos negativos ven cómo seguimos de total de muestras que estamos recibiendo el 80% son positivas ese es el rojo el rojo ok y el verde el verde son las negativas o sea tenemos seguimos teniendo más negativos más positivos que negativos y eso es una tendencia de que estamos en franca epidemia muy lejos de la muy lejos de todavía de tener un aplanamiento en curva ojo con eso vamos con la siguiente imagen por favor qué es esto bueno ahí está ya la incidencia no ahí no no veo bien tanto domingo de los hachilas curva de incidencia dice la siguiente poco la siguiente por favor si nos ayudan ahora sí bueno ahí tenemos los el total de los casos omar y por género ahí vemos cómo sigue la edad activa o sea la económica activa de venta 49 años en especial como nosotros lo hicimos 10 años de 30 39 sigue siendo la edad que más se contagia sigue siendo el género masculino el que más se contagia y como siempre les pongo los mayores de 60 se siguen contagiando son en la culpa de la derecha ven que es la los fallecidos son los que más fallecen son los que más se complican y nosotros seguimos con traje o sea se siguen contagiando mucho mucho de nuestros habitantes mayores de 60 entonces un llamado a que se da hay que protegerla debe estar en la casa tenemos que cuidarla ellos en la casa y nosotros cuando entramos a la casa y ahí se puede ver también como los hombres son quienes más se contagian y quienes más fallecen también el género masculino que más se contagia y es que también el que más fallece vamos a la próxima imagen por favor ahí está bueno casos confirmados ahí lo que siempre compartimos con ustedes las parroquias nuestras las parroquias urbanas que por número de casos continúan siendo río verde bombolín y santo domingo en las parroquias que más casos tiene contagiados pero cuando vamos a ver por la densidad de población que es una tasa de incidencia que nosotros seguimos mucho vemos que saracá y río toachi son las parroquias que más que más casos tiene o sea por tasa de incidencia por la población que tiene aunque no quiere decir que hay menos población y hay más casos con relación al número de casos entonces hay que tener cuidado en esas parroquias porque si hay que extremar seguir extremando los cuidados no también en las otras porque como yo les decía tiene también todavía menos gente que se ha contagiado por lo tanto la parroquia río verde bombolín santo domingo tiene todavía muchos casos que no se han enfermado y son un número de puestos bien considerable doctor ahí yo tengo una inquietud la parroquia santo domingo es la que mayor población tiene y no es precisamente la que más casos tiene eso tendrá mucho que ver con el tema cultural es decir en el casco urbano la gente se está distanciando más pese a que existe mayor concentración de población es una de las parroquias más pequeñas no es precisamente la más grande río verde es mucho más grande pero pese a tener hacer poco territorio mucha población no es la primera en contagio puede ser puede ser marianera puede ser de más controles hemos tenido también se han realizado los controles la gente ahí puede estar o sea puede estar en todas las medidas que estamos explicando la gente puede tener más distanciamiento social el contacto físico si lo puede estar cumpliendo mejor eso puede pasar puede ser que usen más las mascarillas ahí cuando sacamos salimos más a la periferia nos quitamos la mascarilla ahí tenemos más control es donde más acciones se han hecho por parte de todos de la municipalidad de la policía de salud y puede ser eso que nosotros ahí nos estamos contagiando menos una es una parroquia que tiene más de 100 mil habitantes exacto domingo ok vamos con la última imagen por favor para pasar a las preguntas que la ciudadanía tiene ahí tenemos y nuestras parroquias rurales o sea que siguen valle hermoso y luz de américa son las que están en densidad de población y el número de casos son parroquias que tienen que seguir o sea extremando sus cuidados y me sigue llamando la atención marianera de que sigue el esfuerzo con un caso puerto limón tiene cinco casos o sea los que están en azul están reportando muy pocos casos y la pregunta es será la verdad no estarán así estarán controladas porque después de casi tres meses de epidemia seguir con un caso seguir con cuatro o cinco casos que también es un silencio que yo estoy insistiendo tenemos que tener cuidado no nos podemos descuidar y no podemos bajar la guardia en esa en esa parroquias rurales ahora doctor hay que decir que esta información es transmitida el viernes anterior y en la mañana nos llegaba que superó ya luz de américa a vaya hermoso si puede ser teníamos la información hasta el viernes nosotros trabajamos con una base de datos con nombre y apellido no general entonces bueno esperemos que ya en la tarde nos llegue hoy podemos actualizar por tener esa parroquias perfecto doctor y volvemos solamente para aclarar ya tenemos nosotros desde el 25 de mayo el tema de la semoforización amarilla esta inclinación esta subida continúa siendo tendencia y ha resultado de esa semáforización amarilla como podemos analizar el impacto que ha tenido el cambio de semáforo en el número de contagios en santo domingo bueno primero hay que tener todos los datos cuando tengamos todos los datos del total demuestra que se hicieron en ya ahora que empiezan a llegar después del día 8 tendremos mayor vista no la visión será mejor y el análisis será mejor pero recuérdense que el tema de los super contagios está cogiendo mucha fuerza yo lo expliqué el otro día aquí que los super contagios los eventos que super contagia o los individuos están son responsables del 80% de todos los contagios y sólo es un 10% nosotros al salir de semáforo amarillo tuvimos eventos tuvimos mayor conglomerado de personas a la hora de revisar el tema donde yo tengo que trabajar que en el tema con global conglomerado de espacios cerrados contacto físico de más de dos metros entonces todo eso ocurrió después del 25 de mayo salió más personas por lo tanto hubo más conglomerado de personas hubo más contacto físico y hubo más personas en espacios cerrados entonces todo eso se debe traducir en mayor número de casos nosotros lo que tenemos que tener un extremo en extremo en las medidas de seguridad deben ir cumpliéndose porque no podemos correr el riesgo y estamos y el riesgo sigue aumentando y lo que no puede pasar que vayamos a un semáforo rojo si nosotros no de verdad cada uno de nosotros no interioriza lo que está pasando es responsable de su acción individual pero también de proteger a los demás nosotros podemos correr el riesgo de tener que tomar otra medida porque va a tener que pasar a la gente de nuevo una cuarentena forzada si nosotros no no hacemos bien las cosas y no hacemos bien las cosas la utilización de la mascarilla recuerde y saludamos también a nuestro auspiciante inmunotex que tiene esas mascarillas pues para todos de todos los colores variadito pero sobre todo para cuidar su salud doctor vamos con las preguntas tengo algunas inquietudes hoy hay peligro de contagio en el periódico impreso que se compra diariamente bueno si se contamina así es papel en el papel la superficie el virus puede estar alrededor de un día si yo lo contamino soy un paciente contagiado y contamino el el periódico si si puede haber peligro de contagio cuando yo me contamine mis manos y entonces por esa vía de contacto indirecto me puedo contagiar ahora yo no puedo saber si la persona que me está entregando o la persona que lo dobló y lo puso en una funda tenía onotonía como como hago la limpieza porque para colmo es papel y el papel periódico es bastante sensible si quiero echarle este alcohol o cosas por el estilo la limpieza del papel porque si hago la limpieza lo puedo echar a perder sino el lavado la higiene de manos es lo que yo tengo que hacer antes de coger el periódico de higiene de mano después de leer el periódico higiene de mano mantengo un poco de distancia el periódico claro y tratar de en ese tiempo no llevamos las manos a la cara recuérdense que nosotros nos llevamos mucho las manos a la cara entonces esa o sea no llevamos las manos a la cara y mucha higiene de manos si yo lo hago no me debo contaminar a interés no me debo contagiar también tenemos preguntas sobre la limpieza del colchón si una persona estuvo con el cob y quiero hacer la limpieza sobre el tema de paredes y pisos es fácil pero el colchón como debemos proceder bueno el colchón va a cubrir el cubierto por una sábana no si yo hago la limpieza o sea yo lavo la sábana ya y no debo estar encima del colchón no quiere decir que el que está enfermo debe tener sábanas y debe cambiarla con frecuencia claro y con frecuencia y él debe estar en un lugar donde duerma solo o sea tratar de que eso pase si hay algún lugar que evidentemente por algún problema en la vivienda no puede dormir solo bueno hay que aumentar más el lavado de la sábana pero nosotros el protocolo de desinfección tiene que estar es otra es la cuarta cosa que haríamos además del contacto la mascarilla el distanciamiento el conglomerado los espacios cerrados nosotros debemos tener nuestro protocolo de desinfección pero bueno es sólo con la sábana podemos resolver ese problema buenos días que puedo tomar para subir las defensas puedo tomar vir bueno decíamos que para subir las defensas lo fundamental es tener recuérdese el bienestar la salud un bienestar biocicosocial o sea yo debo estar primero de evitar el estrés no el pánico que crea esta enfermedad tratar de ir recibiendo conocimiento aprendiendo de ella que lo que hacemos aquí para que mi estrés disminuya y lo otro que tengo que hacer es tener un cuerpo sano tengo que alimentarme bien tengo que hacer ejercicio mientras pueda si tengo las condiciones tengo que comer muchos vegetales tengo que extremar todos esos cuidados para que no fumar no tomar bebidas alcohólicas todo lo que haga que mi cuerpo esté sano y eso aumenta mi inmunidad bien también puedo tomar vitaminas hay algunos compuestos naturales hay algunos compuestos está el interferón está alguna algunas inmunoglobulina está la vitamina c inmunológica hay varias cosas que me aumentan mi inmunidad pero lo fundamental es estar sano biocicosocial perfecto muy buenos días quería por favor que me informe qué medidas debo tomar para evitar que mi esposo me nos contagie ya que él trabaja en un hospital y almuerza hay bueno en el hospital todos los que trabajamos en el hospital somos los que más expuestos estamos al virus y también a la carga viral y más si estamos trabajando en una sala con pacientes cove o sea que su esposo puede ser o sea tiene altas probabilidades de contagio lo que tengo que hacer es cuando llegue a la casa mantener el distanciamiento se con tanto físico recuérdese que es el concepto que estamos hablando ahora con tanto físico más de dos metros tengo que tratar de que como en un lugar espaciado abierto que no sea espacio cerrado con las ventanas abiertas mucha higiene de mano le puede también bueno el tema la vajilla puede tener sus vajillas individuales o no al momento que termina hay que lavarlas bien si yo tomo esos cuidados y que él coma solo si él está muy expuesto también él lo sabe como personal de salud él debe estar en el momento que que llegamos a la casa debe estar solo o sea no estar todo comiendo en familia en familia es lo que yo hago no trato de comer yo solo en ese tiempo porque si yo el personal de salud es un personal que tiene alta probabilidad de contagio me gustaría que nos informe cómo está la situación de los hospitales en cuestión de medicina y médicos porque la prefectura o el alcalde no hacen más pruebas gratuitas en zonas más vulnerables que no tienen para hacerse una prueba las estadísticas para mí no son acertadas a ver uno las estadísticas que tenemos son las estadísticas que tenemos por pruebas moleculares que es la que habla de infección sabemos nosotros lo sabemos y es muy difícil el testeo por mucha razón de la pcr a veces no tenemos la del equipo no tenemos las pruebas suficientes ahora que estamos haciendo pcr en esputo hemos aumentado el número en las muestras pero se sabe por epidemiología incluso hay un estudio ahora en alemania de un virólogo uno de los mejores especialistas en virología de alemania que está se está hablando de de que de las estadísticas oficiales y alemania lo está reportando tenemos entre 7 a 10 más o sea y nosotros hemos visto en epidemiología cuando hemos participado en otros eventos nosotros participamos en la influencia en la epidemia de influencia hemos estado en otros eventos que vemos que cuando tú tienes un caso hay días que tú no encuentras entonces eso sí es una cosa que habla la epidemiología ya en alemania esos resultados además estando de cita 10 contagios más de las de las tasas oficiales que está dando y si nosotros tenemos más de 1.300 casos en cento domingo y lo multiplicamos por 10 podemos hablar de que tenemos 13 mil casos que hayan contagiado o sea eso es un dato que podemos hablar entonces eso es verdad ahora el tema de las estadísticas hospitales nosotros no la tenemos ahora nosotros estamos manejando estadísticas generales de la provincia pero no podemos dar la hora estadística de que si un hospital tiene todos los medicamentos que tienen su protocolo de tratamiento cómo está el personal de salud eso ahora no lo tenemos no lo podemos dar eso es ya una información que tiene que darle directamente los hospitales perfecto después del contagio en qué tiempo puede realizar su vida su día a día junto a su familia porque mi esposo mi esposo tiene recuperación 25 días por favor ya hemos explicado aquí que después de 14 días en los casos leves que son la mayoría en los casos asintomáticos que son la mayoría ya después del día 14 no debe estar el pcr positivo entonces por lo tanto no debe contagiar entonces ya lo otro hay que ver si genera anticuerpos o no es ver la inmunidad de su esposo eso sería con pruebas anticuerpos pero ya después de 25 días si puede si pueden ya ir compartiendo mano buenos días mi esposo trabaja en un hospital de salud se desinfecta los zapatos la ropa en lavadora se hace vapores todas las noches gárgaras con alcohol de gárgaras se desinfecta el cuerpo con alcohol antes de tocar a los niños será que puede ser podemos ser contagiados nosotros como dije la pregunta anterior no si hay hay muchos altos riesgos hay mucha probabilidad de contagio para el personal que trabaja y más directamente con casos hoy porque está en un lugar donde hay pacientes no hay una carga viral más elevada que si yo estuviera fuera hay que hacer los cuidados normales cuando él está en la casa bueno ya después que él está en la casa que se bañó que él hizo una buena higiene de mano que lo mantiene constante todas las medidas de seguridad si puede puede llegar eso depende no puede debe usar si quiere que usa la mascarilla que extrema los cuidados no un poco que no sabemos si puede ser un paciente sintomático o no entonces si sería bueno que el personal de salud siempre estreme un poquito más las medidas con su familia en la casa muy bueno si ya soy una persona que tomo anticoagulantes ya se me terminan mis pastillas como puedo hacer para retirar las medicinas del hospital gustavo domínguez bueno ya en el hospital gustavo domínguez igual que el hospital santo domínguez ya empezaron las consultas externas entonces hay que acercarse allí al hospital al área de admisiones para que ya revisen la gente en su sustento si necesita un turno si ya lo llevaba lo había perdido para que sólo la gente en el tema de medicamentos y en los hospitales hay un personal que se dedica a que todos los pacientes crónicos tenga su medicina eso incluso lo se fue haciendo cuando estábamos ya en rojo ahora en amarillo se está haciendo y no debe ninguna dificultad nosotros que trabajamos en oficinas de un hospital que hacer para que no afecte el uso permanente de mascarillas bueno lo recuérdense los espacios cerrados o sea yo en una oficina debo tratar de que sea amplia sea una oficina amplia que tenga ventilación esas condiciones si no las tengo debo tratar en mi oficina tiene un espacio cerrado que no está todo el mundo ahí junto en la oficina hay que tratar de ir organizando porque los espacios cerrados si generan o sea una mayor probabilidad de contagio entonces hay que extremar los cuidados en las oficinas tratar de estar en menos tiempo posible cuando voy a estar con bastantes personas hay que usar la mascarilla si yo estoy solo en mi oficina me puedo quitar la mascarilla no hay ninguna dificultad y hacer mi desinfección en mi área local de trabajo sea mi escritorio mi computadora mi teclado todo lo individual que debemos hacer para disminuir probabilidades de contagio buenos días me ayuda por favor me dicen que lavar las compras y el lavamanos y de la ducha con agua y jabón no eliminaría el virus como tiene que hacerse la limpieza de los alimentos no el virus lo elimina cualquier jabón un buen jabón donde da bastante espuma eso elimina la capa lipídica del virus y no hay ninguna dificultad con con el tipo de desinfectante o detergente que yo use ahora cuando llegue a la casa si es recomendable que todos los vegetales todo lo que es la fruta eso si lo puedo lavar lo puedo lavar con cloro con cloro y no hay ninguna dificultad es lo ideal lavarlo con cloro dejarlo que se seque lo que viene sellado pasarle un pañito por por fuera pensando que puede haber estado contaminado pero no debe haber ninguna dificultad si yo hago esa desinfección de de la superficie y eso es lo ideal no podemos explicar en esta semana podemos explicar el protocolo de la casa y el protocolo de los alimentos hagamos mañana el protocolo de la casa y pasó mañana el protocolo puede ser perfecto buenos días la última pregunta me podría decir las personas asintomáticas pueden contagiarme el virus y la segunda pregunta la misma persona donde se puede realizar las pruebas de anticuerpos y cómo hago a ver si los asintomáticos pueden pueden contagiarnos ese es el problema a veces vemos pacientes asintomáticos o sea no los vemos no vemos los asintomáticos nos contagiamos ellos son el 80 o sea entre todo entre los leves y los asintomáticos el 80 por ciento ya ahora incluso se va a incrementar y se está incrementando los asintomáticos marianela porque estamos haciendo todas las cosas mejor o sea si usted mantiene contacto físico más de dos metros se usa mascarilla todas estas estas medidas de bioseguridad eso hace que la carga viral disminuya y por lo tanto cuando yo me enfermo puede ser que los asintomáticos sean mayores hay países que están registrando asintomáticos el 60 por ciento de los casos que están teniendo al principio tenían más ahora tienen más asintomáticos y una de las explicaciones puede ser estas medidas que estamos tomando entonces pero el asintomático sí aunque tengan menos carga viral si puede contagiar pero repito el problema aquí es las 13 las 13 contacto físico conglomerado y espacios cerrados porque en los espacios cerrados donde hay muchas personas se ven los eventos de súper contagio y estos son los eventos que si hay bastante fuerza ya en el estudio en la investigación de los súper contagiadores de que son los responsables del 80% de los casos confirmados recordemos una vez más para cerrar doctor cómo bajamos totalmente la posibilidad de contagio bueno el índice de contagio la probabilidad de contagio depende de dos cosas de o sea primero la exposición que yo medidas de contención de contención para yo no exponerme fue lo que hicimos al principio hicimos mucha contención o sea la gente no salía semáforo rojo todo el mundo en la casa o sea yo tengo que tratar de salir lo necesario ahora si estoy en semáforo amarillo y voy a salir tengo que extremar todas las las medidas que entonces sería la segunda variable que es la probabilidad de contagio entonces yo tengo que tratar de mantener el espacio más de dos metros tener mi mascarilla evitar conglomerado mucha higiene de mano que lo que dijimos que es lo fundamental lo primero mucha higiene de mano todas estas cosas hacen que disminuya la probabilidad de contagio y la exposición son las dos variables que depende el índice de contagio y la y que yo me contagio no que yo vaya a ese número de pacientes contagiados doctor muchísimas gracias una vez más por esta mañana por su tiempo y su predisposición y el ministerio de salud pública también porque nos permite que usted nos acompañe bueno gracias a usted tenemos que seguir informando a nuestra población y eso es lo que estamos haciendo y que lo aceptamos que sigan preguntando que pregunten bastante del virus estado todos los días aprende algo nuevo hay incluso mucha controversia y nos dicen uno están de acuerdo otros no incluso entre los especialistas la gente que más está revisando el virus que más lo están estudiando los epidemiólogos efectos los virólogos hay mucha gente y todavía controversia entre los grandes especialistas entonces todos los días aprende algo y todos los días parece algo nuevo de este virus y todos los días vamos a aprender mañana vamos a profundizar cómo debemos llegar a casa cómo debemos comportarnos qué rituales debemos que seguir una vez que llegamos a casa para llegar lo más sanos posibles o no llevar el virus y pasado mañana el manejo de alimentos una vez más queremos agradecerles a ustedes y a nuestro auspiciente inmunotex que a propósito hoy me colocaré la mascarilla que vaya el color también porque las mujeres somos vanidosas y nos gusta que todo esté de color doctor esta blanca se la vamos a cruzar a usted gracias a inmunotex para que le combine con este el la bata de médico también muchísimas gracias a inmunotex recuerde usted 0 9 89 75 91 27 usted contáctese y tiene servicio a domicilio en santo domingo nos estamos despidiendo queremos agradecerle su gentil sintonía e invitarles a seguir con saracay televisión inmunotex